Patricio Arias Nos acompaña en esta oportunidad Patricio Arias Arabia, presidente de la Cámara Argentina de Contrastistas Forrajeros. Patricio, bueno, avanzamos en marzo. ¿Con qué nivel de actividad? ¿Cómo están trabajando en este momento? Bueno, bien, ahora hay un pequeño impas. Digamos, no es que se pare, pero se tranquilice un poquitito en la entrada a los cultivos de segunda. Ya se pasó, digamos, la primera locura, por decirlo de una manera, que son los de primera. Y son los que, los más sufridos, digamos, ante un cambio como el que hubo tan inestable entre calores, noches muy frías, el cultivo empezó a sentir un poquitito la cosa. Hay zonas donde se anduvo más rápido que en otras, zonas donde estuvo algún problema de piso, estuvieron complicados, otras que no tanto, pero, digamos, es parte del juego. Ahora estamos, digamos, en esta pequeña primavera. Claro. Y es una pequeña calma ante la nueva tormenta. Sí, sí, seguro. ¿Qué es mayor a la que se pasó? Yo no sé. Posiblemente sea, tal vez nos agarre con el caballo un poquito más cansado. Claro. Pero una de las cosas que vamos notando es que lo de segunda va tomando un papel muy importante. O sea, ya lo que antes era una locura hacer un cultivo de segunda, hoy ya es algo en lo que se planifica, se piensa mucho. Y para nosotros es una nueva oportunidad de poder, digamos, hacer un mejor trabajo. No estamos tan comprimidos. Claro, claro. Se hace una prolongación en el trabajo. Exacto. Y quizás más ordenado también, ¿no? Sí, un poco más programado, por supuesto. Claro, claro. Y este tema, entonces, la cuestión de la fecha de siembra, entonces, es algo estratégico también, que están viendo ustedes. Sí, sí. Sí, no es casual. Claro. No es que no tuve humedad, tuve que esperar. No, no, no. Vemos, y de hecho, dependiendo de las zonas, ves mucho mejor cultivo en el de segunda que en el de primera. Mirá. Es notorio. Claro, claro. Bueno, y en cuanto al área, digamos, las regiones del país fueron creciendo. ¿Cuál es el escenario productivo, digamos? Bueno, nosotros hasta el año pasado teníamos las estadísticas. Nosotros hacemos una raya cuando terminamos. Claro. Dato cruzado entre los asociados, entre los que no, entre los semilleros. Sí. Digamos, ahí se hace un buen resumen. En este momento estamos en el proceso de todo eso. Claro. Pero, qué sé yo, cada uno puntualmente, y charlando informalmente entre los socios y entre colegas, vemos que a pesar, yo no sé si se ha crecido tanto en superficie, si lo que se está mejorando mucho es en la, ha sido un buen año en general para los rindes, entonces no se ha bajado la superficie, se han aumentado las toneladas de reserva. Antes pasaba que te decían, no, cuando llegues a X cantidad de toneladas, pará, que yo ya con eso me arreglo. Este año vos sabés que no. Este año los lotes estaban destinados a eso, ha habido significativamente mejores rendimientos y quieren guardar todo. Claro. Tal vez un poco por lo que yo, hace muchos años, que ya vengo insistiendo en que, ya con unos cuantos abriles en esto, antes vos hablabas hace 15 años de por qué se hacía una reserva y se hacía para 60 días. Hoy ya se está pensando en un año y pico. Quien no lo tiene para el año y pico se empieza a preocupar. Y creo que este es un año para tener ese año y pico de reserva. Claro, seguro. El clima, en este caso la humedad, hasta ahora acompañó, pero la pregunta obligada es, esta cuestión climática que ha sido bastante adversa en los últimos días, ¿esto cómo lo ves, digamos, nos va a perjudicar un poco? Es que fue en zonas muy marcadas, muy marcadas. Es decir, ha sido para lo nuestro. Claro. Y ha sido muy, muy, muy puntual. Específica. Sí, muy puntual. Claro. Entonces, quien lo agarró en eso, sí. Ahora los que no... Sigue su vigencia, digamos. Sí, sí. Este tema del rendimiento que me hablabas también tiene que ver con la genética, ¿no? Se está observando y se está haciendo una inversión tecnológica también por ese lado. Lo que pasa es que también, cuando vos tenés una situación casi ideal como la que se tuvo, obviamente se lucen todos. Claro. Pero ves, ves quién invirtió, como en todo. Claro, claro. Hay un estándar para arriba que se ve que se ha mejorado mucho. Claro. Y yo creo que eso ha sido, los almideros se han volgado mucho, pero también producto de que la parte forrajera ha venido creciendo muchísimo. Entonces, a los genetistas de los almideros, obviamente les interesa. Claro. Patricio, por ahí terminando la cámara, ¿cómo está? Bien, está trabajando mucho. ¿Cuál es el norte de ustedes en este momento? Seguimos con el tema de capacitación permanente. Nos importa muchísimo. Acabamos de venir de Bolivia también, donde tenemos un socio y que se hizo el segundo congreso forrajero de Bolivia. Sí. Estamos en este momento con gente de Uruguay, que estuvimos también cambiando ideas, tienen algunos problemas desde el punto de vista laboral también. Y nosotros internamente en el país nos interesa muchísimo, y en eso es un poco la meta del 2015, es capacitar para el antes y el después de nuestro trabajo. Nos interesa que se maneje mucho, que se tenga buena experiencia para que se vuelva a repetir, por supuesto. Claro, seguro. Pero estamos en vías de organizar ya nuestra plenaria, tenemos asociados nuevos. Hay gente que ve, digamos, la diferencia entre capacitarse y no. Entonces, estamos haciendo mucho hincapié en eso. Seguro. Tal vez una meta personal para este año, que lo voy a proponer en reunión de comisión. Yo, al ser egresado de un colegio agrotécnico, creo que tenemos que poner mucho las fichas en el semillero que viene. Claro. Y espero que los chicos sepan recibir los días. ¿Lo ves un poco desanimado a ese trato...? No, hay que tratar de calzar, me parece a mí, porque han cambiado mucho. De cuando yo iba al colegio agrotécnico a lo que es ahora, la participación de los chicos tan directa no es. En nosotros era directísima. Claro. Pero estamos tratando de ver cómo lo podemos calzar. Y yo creo que vamos a andar bien. Un gusto, gracias. Gracias.